Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Es querer volar Por todo el aire sin tener capacidad Como querer darle la vuelta a todo el mar Con camino como espinas y maldad Sin poder cruzar Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Es como no soñar Como querer parar el viento y soplar Como un avión de solitaria sobre el mar Como un niño que le hace falta a su mamá Estar sin ti Estar sin ti Es querer volar por todo el aire sin tener capacidad Como querer darle la vuelta a todo el mar Como un camino como espinas y maldad Sin poder cruzar Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Estar sin ti Es como un pez fuera del agua Estar sin ti es como querer amar sin alma Estar sin ti Estar sin ti De extremo a extremo Vamos a perdernos en el amor Nosotros estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Perdidos Entregados Entregados Sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Esa sonrisa vivía La mirada quemada Esa aroma que envuelve Y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Me acaricia en la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor El cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo A un mundo nuevo Y le guste aquí Llame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados Atrapados en los mares de vacío Perdidos Entregados Sin medidas En silencio y escondidas Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Atrapados 1 No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy feliz, contigo soy feliz. Nosotros estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medidas, silencio y escondidas, esperando que amanezca nuestra tierra. Perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medidas, silencio y escondidas, esperando que amanezca nuestra tierra. Perdidos, entregados sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en lo prohibido, atrapados en lo prohibido, atrapados en lo prohibido, atrapados en lo prohibido. Yo jamás volveré a confiar en mí, solo hay más con lo que hiciste tú. Puedo ser, seguir con mi soledad, seguir siendo un instrumento eso jamás. Pero que quise de hombre, eres tú, de más y me dejes sin ninguna razón. Y ni siquiera le das una explicación. Pero que clase de hombre, eres tú, sombra de tu casa y de la calle luz. Que clase de hombre, eres tú, pero que clase de hombre. Yo jamás volveré a confiar en nadie, solo hay más con lo que hiciste tú. Mejor prefiero seguir con mi soledad, seguir siendo un instrumento eso jamás. Pero que clase de hombre, eres tú, de más y me dejes sin ninguna razón. Y ni siquiera le das una explicación. Pero que clase de hombre, eres tú, sombra de tu casa y de la calle luz. Que clase de hombre, eres tú. Pero que clase de hombre. 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 ¡Gracias!